Gracias a todas y a todos. En nombre del Partido Socialista de Euskadi, a todas vosotras, a todas las personas que estáis hoy aquí, gracias Eneco, gracias Teresa, gracias Mari José, John, Miquel y gracias por supuesto a la agrupación de Portugalete que nos acoge en el día de hoy para hacer este homenaje. Y gracias, gracias Andrea, gracias Andrea Fernández, que vienes directa de Madrid. Sé que mañana tienes otro viaje a Valencia. Ayer estuvieron un acto en Madrid y bueno, pues efectivamente es un gran esfuerzo el que hace por estar aquí con nosotras y con nosotros y es especial que esté hoy aquí. Quiero darte todo el apoyo, quiero darte todo el cariño de las y los socialistas vascos. Sé que no son momentos fáciles, lo comentábamos anteriormente, pero tienes todo nuestro cariño desde aquí. Gracias Andrea. Como secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Euskadi, para mí es un honor participar en este acto de reconocimiento a Pilar Arenales y a Esther Cabezudo. Ambas mujeres socialistas, ambas mujeres luchadoras. Pilar ya no está con nosotras, pero era importante desde el partido hacerle a Pilar este homenaje. Y quiero destacar aquí el impulso de Eneco, el impulso del secretario general en particular para este reconocimiento a Pilar. Estos premios, Videguilleac, quieren rendir homenaje a estas mujeres que nos marcaron, a estas mujeres que nos abrieron camino. Esa es su traducción de la euskera. Y desde el Partido Socialista de Euskadi queremos resolver esta deuda que tenemos con vosotras. Y lo hacemos con toda la simbología de la fecha cercana al 8 de marzo. Con las mujeres que hicisteis camino, que estuvisteis ahí antes que nosotras, en tiempos y momentos muy complicados, muy dolorosos de recordar, pero que sin duda hay que hacerlo. La primera edición de Videguilleac, Socialistas, que abrieron camino, fue en Eibar para reconocer la trayectoria de Aurora Bascarán, primera alcaldesa socialista de Eibar y además una mujer que después fue senadora, una gran compañera. Y hoy rendimos homenaje a Pilar Arenales y a Esther Cabezudo. No voy a centrarme yo hoy en su figura, ahora en su semblanza, eso lo harán después Mari José Blanco y Miquel Torres. Pero sí permitidme trasladar mi, nuestro reconocimiento y mi, nuestra gratitud. Porque es importante tener buenos apoyos, ¿verdad? Es importante tener buenas referencias para poder continuar y vosotras sin duda lo sois. Sois ese espejo en el que nos miramos las que hemos venido años más tarde. Esther, sé que no te gustan nada los homenajes, sé que no te gustan nada los reconocimientos. Pero es importante que estés hoy aquí, créeme, es importante que estés hoy aquí. Y yo no conocía a Pilar Blanca, pero sí conocí su legado y su trabajo. Y si estoy hoy aquí, si estoy en política, si me atrevo con un cargo público, si me atrevo con este atril que me tapa casi entera, es por vosotras, es por vosotros y por todas y todos los que estuvisteis antes. Y sé que vendrán muchas más, pues Andrea es un ejemplo de esas generaciones nuevas, de mujeres comprometidas y de socialistas que están aquí todos los días. Es un acto sencillo, pero es un acto desde el corazón, es un acto cálido. Es para vosotras, pero es por todas nosotras. Es que ricasco. Y nada más. Yo voy a ser breve y voy a dar paso a la compañera María José Blanco Gavieiro, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Portugalete y secretaria de Igualdad en la Ejecutiva de Vizcaya, quien va a hacer la entrega del primer premio Videguillac a Pilar Arenales. Lo va a recoger Blanca Estrella. Es un verdadero honor para mí el poder hacer esta pequeña semblanza, unas pinceladas nada más de lo que fue y el recorrido que tuvo Pilar Arenales Barrios, que junto con Esther y tantas otras fueron mujeres que en momentos muy difíciles fueron pioneras, nos abrieron camino, defendieron los derechos de las mujeres y desde luego sentaron las bases de lo que después hemos ido desarrollando, pero sin vosotras esto no hubiera ocurrido. Así pues, bueno, Pilar Arenales Barrios nació en Baracaldo, estudió farmacia en la Facultad de López de Pamplona. Su tesis doctoral fue publicada por la Universidad de Pamplona y se encuentra dentro del Archivo Histórico Diocesano de Farmacia. Su madre fue una de las niñas de la guerra que estuvo en Francia. Chiqui Venegas la encargó de la negociación de las transferencias de sanidad y negoció con el Gobierno Central el traspaso de la transferencia de sanidad. Fue miembro de la Mesa de Juntas Generales de Vizcaya, concretamente como secretaria primera. Fue coordinadora también de la ejecutiva de organización de Euskadi hasta que se jubiló y coordinaba en este puesto las campañas electorales, eventos. Impulsó también los grupos de trabajo dentro del Partido Socialista. Fue responsable de igualdad. Entonces se llamaba mujer en Euskadi y junto con Blanca Estrella organizaron las primeras medias para conseguir paso a paso la igualdad. Pilar Arenales ha tenido otros reconocimientos. Anteriormente también ha recibido el premio Lenchu Rubial a título póstumo. Y bueno, pues fue una de las pioneras, como decíamos, impulsora. Se merece este premio y muchos más que se le puedan otorgar. Seguro que ahora Blanca Estrella, que va a recibir el premio en su nombre, podrá decirnos cosas mucho más cercanas y vivencias que haya podido tener y que nos han marcado a todas y a todos los socialistas. Gracias. Precioso. Muy bonito. No sé si voy a poder, pero tenía razón, compañera, que, bueno, aparte de las transferencias que os he dicho y no lo voy a repetir, pero el grupo de salud del federal, de la cual era ya coordinadora, por ser de Chiqui Venegas, hubo muchas cosas que se me ha visto a mí, se me ha oído a mí y éramos conscientes todos y todas de que detrás estaba Pilar dándome ánimos y lanzándome. Una de las cosas que igual no sabéis es que las mujeres de Vizcaya, Esther, entre ellas, Verónica, me apoyaron en una enmienda que fui nombrada, me apoyaron para ser delegada al Congreso y luego para presentar una enmienda, que era el aborto libre y gratuito. Pilar era la coordinadora de organización del Congreso Federal y desde el primer día hasta el último, yo, dale que te pego, y me pedían a los compañeros que retirara porque había, y yo nada. Y entonces ella por detrás estaba negociando con Guerra y con Venegas a ver qué solución le damos a eso. Dice, porque Blanca no va a retirar la enmienda. Y como voté el PSOE que no a esa enmienda, o como voté que sí. Y entonces vino ya con una propuesta y con ellos. Y me dice, mira, te proponemos una transición, pero la tienes que hacer tú, porque la enmienda es tuya. Una enmienda de transición que diga que apruebe los tres supuestos. Y el viernes el Gobierno, en Consejo de Ministros, aprobará los tres supuestos del aborto. Me decía Pilar unos días antes de morir, y dice, esto recuérdalo, lo que lo peleamos. Y los tres supuestos que luego se añadió un cuarto supuesto del aborto. Me decía también lo que peleamos porque las mujeres víctimas de violencia de género o las mujeres que empezaban a llevarse mal con los maridos, sabéis que el propietario de la cartilla de sanidad era el marido. Y si él se quedaba con la cartilla, la mujer no podía ir al médico. Y entonces le propusimos a Freire, gran amigo de Pilar, y a Lola Ruiz, una viceconsejera, que había que solucionar aquel problema, porque las mujeres no eran atendidas y los niños y las niñas tampoco. Estamos hablando de hace pocos años, si os recordáis. Bueno, era Freire el consejero. Y entonces propusimos que la sanidad era un derecho privado de cada mujer, de cada niño y de cada niña. Y se inventó entonces la famosa tarjeta sanitaria que tenemos, ¿no? La primera tarjeta sanitaria se presentó públicamente y se la dieron a mi hijo, porque, claro, éramos nosotras las que habíamos. Y mi hijo me dice, mamá, acuérdate que la primera tarjeta de sanidad de Euskadi y luego las demás comunidades fueron siguiendo el mismo rumbo. Ella me recordaba en los últimos días permanentemente las cosas y le importaban esas del aborto principalmente y lo de la cartera de sanidad. Porque nadie lo sabe que hemos sido las mujeres vizcaínas del PSOE las que hemos tirado adelante con estos dos temas. Bueno, luego os voy a contar también cuál es el primer contacto que tuve político con ella y el segundo, que fueron muy interesantes. El primer contacto me llama por teléfono y dice, mira, soy Pilar Enales, he venido de Pamplona, del partido de Pamplona, que me han pedido venir aquí a Vizcaya y he presentado la ejecutiva a un proyecto y quiero contar contigo. Y yo, bueno, pero si eres de la ejecutiva de Vizcaya, ya sabes que yo estoy muy enfrentada a la ejecutiva de Vizcaya, yo soy de la ejecutiva de Chiqui. Y dice ya, bueno, somos mujeres, somos compañeras, vamos a olvidar eso y vamos a quedar. Quedamos y hablamos. Y hablamos. Y me dice, es que he creado un grupo de trabajo, que lo que ha dicho la compañera antes, y entre ellos, el de Sanidad, que lo dirigía ella, y entre ellos el de Mujer. Y quiero ponerte aquí al frente del proyecto de Mujer. Y digo, pero a mí, ¿para la ejecutiva de Vizcaya? Que no, pero has hablado con la Moronea y dice, perdona, he consultado con la Moronea y ha sido el que me ha dicho, ella es la más apropiada, que te ha dicho la Moronea a eso. Mi contrario político me dice, eso me ha dicho, la más apropiada, haces bien en Ombranola. Y me puse al frente. Y recuerda, Esther, que en la primera reunión que hicimos, de Mujeres Vizcaynas, el salón de la UGT que nos cedieron, no daba abasto de todas las mujeres que fuimos. Y todas las mujeres del PSOE de Vizcaya decidimos que además teníamos que amueblar de alguna forma el partido desde el feminismo creando una asociación, una asociación independiente y creamos la asociación Clara Campamor. Tuvimos todo el apoyo de Chiqui, yo a Chiqui le recuerdo muchísimo porque la adoraba Pilar y con eso termino. Un día me dice, Chiqui, oye, ¿por qué no la convence a Pilar que en lugar de estar en la organización de Vizcaya venga a la organización de Euskadi porque la necesito? Y como tú eres amiga de ella, convencela. La dice, oye, mira, Chiqui te quiere en la organización de Euskadi. Y dice, bueno, pues espera que consulto con la Moronea, que el hombre que ha confiado en mí. Y fue como pasó a coordinadora de organización del Partido Socialista de Euskadi. Hay muchas cosas que hemos hecho en el camino que ella se dedicó, el último mes, se dedicó a nombrármelas. Pero para mí las dos más importantes para ella fueron esas dos. Porque marcaron un hito, que la mujer maltratada podía ir a Extremadura, donde sus padres, y tenía derecho a la sanidad. Y lo mismo en Euskadi. Se le acabaron a los maltratadores el poder sobre las mujeres, sobre los hijos y las hijas, de decidir hasta la propia salud si tenían derecho a la salud o no. Bueno, yo, esto, sabéis que estoy en Santoña, por decisión de ella, que la última semana me dijo, el día que desaparezca, que me quedan muy pocos días, el día que no esté, te quiero en Santoña el día siguiente. Y ahí estoy obedeciendo sus órdenes, como siempre. Sabéis que siempre obedecía sus órdenes. Hay otro de los temas también que importaba, y perdóname, porque está la secretaria general federal, y esto igual, todavía no lo conoce. Las vizcaínas, otra vez fuimos quienes presentamos el 25%, mínimo, puestos a salir. ¿Te acuerdas, Esther? Yo conocí a Esther en Colón de la Red, y todavía no éramos legales, todavía. Igual que a Verónica y a Blanca Pera. Me las presentó Ramón Rubial. Y hicimos el 25% y decía, chiqui, vamos a ver, ¿sois conscientes, las autoras, de que si aprobamos este 25% en el Congreso Federal, vosotras no vais a ser? Me miraba a mí. Tú no vais a ser nunca. Fue mentira, porque me opción para senadora y no acepté. Y fuimos al Congreso Federal, y entonces me dice Pilar, vamos a ser inteligentes. Que la enmienda, la defienda Juan Manuel Ligaray, que es hombre, yo estudio delegada en esa comisión, y yo negocio con todas las mujeres del partido delegadas, se las reúno, y eso es lo que hacía, las reunía, las contaba. Y Juan Manuel Ligaray defendió la enmienda del 25%. Y se aprobó. Y el Congreso siguiente fue el 40-60. Y el Congreso siguiente fue el 50-50. Que hoy nos ha anunciado el presidente que va a cerrar la ley. La ley federal está. Lo que no está es lo de las empresas. Pues, Pilar, aquí donde estés vamos a seguir. Yo he llevado un año malo, muy caída, y luego hay dos temas muy importantes que a ella le importaban, que eran Mari y Karen. Maren y Karen, me encomendó que no se abandonara ninguna de las dos y que peleara hasta el último momento por vosotras. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, pues simplemente a dar paso. Gracias, Blanca. Muy emocionante. Doy paso a Miquel Torres Lorenzo, alcalde de Portugalete, candidato a Alcaldía y Secretario General del Partido Socialista de Vizcaya. Miquel, cuando quieras. Bueno, pues, he un don, gusty hoy, es que eric asco una de las que chagaticta, un guietor y Portugalete. Daros a todos la bienvenida a Portugalete, a nuestra ciudad, a mi ciudad, a mi villa, a mi noble villa. Bueno, yo creo que para cualquier portugalujo, portugaluja y compañero y compañera de la Grupación Socialista de Portugalete, hablar de Ester Cabezudo es bastante fácil. Es que no nos pone difícil hoy Ester. Porque prácticamente no solamente esta agrupación, sino la anterior que teníamos, 20 metros más arriba, nació con ella. Ella siempre ha estado presente en la agrupación local de Portugalete y en el ayuntamiento de Portugalete. Por tanto, hoy cuando mirábamos este título de socialistas que abrieron camino, pues define perfectamente la personalidad y la trayectoria de Ester Cabezudo. Nació en el barrio Baracaldés de Luchana, estudió en el Colegio Público de Luchana y a los 16 años ya comenzó a trabajar en una empresa textil y desde los 18 en una empresa química. Pateneció en la Organización Socialista Clandestina de Baracaldo desde junio de 1967 y desde 1970 ya se afilió al Partido Socialista aquí en Portugalete. Fue delegada al Congreso del PSOE en el exilio por la Federación Vizcaína en Toulouse, como ha pasado el tiempo ya, ¿verdad, Ester? Asistió también al Congreso del Partido Socialista en el exilio, celebrado en octubre del 74 en Suresnes y fue delegada también al VI Congreso de las Juventudes Socialistas, celebrado en el año 75 en Sintra, en Portugal. Parece que fue ayer, pero no, la verdad es que han pasado unos cuantos años ya, Ester. Participó también en la creación de la Federación de Industrias Químicas de la UGT en Vizcaya y desde 1975 a diciembre de 1988 formó parte de la Comisión Ejecutiva de esa Federación Nacional como Secretaria de Administración y Finanzas. También fue candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Vizcaya y actualmente es la presidenta de la Agrupación Socialista de Portugalete, de nuestra agrupación. Desde 1987 hasta 2004 fue concejala en el Ayuntamiento de Portugalete, una de las primeras concejalas de la Corporación Municipal, llevando especialmente y por lo que es sobre todo recordada en Portugalete el área de servicios sociales. Fue ella la que impulsó en ese mismo año, en el año 1987, la creación del Centro Asesor de la Mujer en nuestra villa, que fue el germen de todas las políticas de igualdad que venimos desarrollando aquí, en Portugalete. Yo, personalmente, he tenido la suerte de compartir con ella nueve años de concejal en el Ayuntamiento de Portugalete y la verdad es que fue un momento de acogimiento, pero sobre todo de enseñanza por parte de Ester. Por, de alguna forma, transmitirme la pasión por lo público y la pasión por el Ayuntamiento. Yo creo que te pasaste porque todavía sigo en el Ayuntamiento, Ester, la verdad es que fíjate si me lo transmitiste bien. Bueno, pero como ella suele decir, toda esta trayectoria política, todo su legado político, un 28 de febrero del 2002 lo intentaron truncar. Todos sabemos que intentaron asesinar a Ester Cabezú de esa mañana con 20 kilos de titadine que se encontraba en un carrito de la compra. Pero bueno, no lo consiguieron estar, ¿verdad? Como ella dice, me dejó un poco medio sorda, con muchos vértigos y algunas veces una sombra de la depresión que anda por ahí, pero como siempre le digo, tienes a toda la familia socialista aquí en Portugalete para estar contigo. Por cierto, es uno de los días antes fue el atentado de Eduardo Madina, que me ha dicho que te llamará para mandarte un beso muy fuerte. Y además, fijaros que detrás tenemos también a otra gran mujer de Portugalete que nunca la queremos olvidar, a Maite Torrano. Maite fue asesinada aquí, además, en la Casa del Pueblo, en el bar por el que hemos entrado todos, en ese año 1987, un mes antes de las elecciones municipales. Y la verdad es que son mujeres como ella, como Ester, las que han forjado gran parte de la historia de nuestro partido en Portugalete. Ester sobrevivió milagrosamente a ese atentado, en el que también resultó herido su escolta, Iñaki Torres, el leízo de escudo, al cual también le enviamos un fuerte abrazo, porque gracias a él, Ester, seguramente está aquí. Así que, un fuerte abrazo para Iñaki y para todos. Pero bueno, lejos de cualquier otra cosa, Ester volvió a presentarse como candidata en las municipales de mayo de esa legislatura, porque, como ella dice y emulando a la frase de la pasionaria, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Es una frase que nos lo ha recordado muchas veces. Ya en el año 2004, Ester renunció a su cargo como concejala del Ayuntamiento de Portugalete, donde había desempeñado su labor durante 17 años, con el fin de dedicarse a ella, a su familia y, especialmente, a viajar, una de sus grandes pasiones. Quien conozca a Ester siempre lo ha dicho muy bien, quien la ha precedido en la palabra, estuvo muy comprometida con los movimientos sociales. Desde que entraron por esa puerta grande de mayo del 68, ella siempre ha transmitido ese rasgo peculiar del feminismo, que ella siempre dice que lo mejor en España del feminismo ha sido que ha sido capaz de tejer alianzas intergeneracionales. Desde las mujeres más jóvenes pidiendo la libertad para volver a casa, de la mediana edad exigiendo el fin de la brecha salarial y el techo de cristal, o de las mujeres mayores reclamando su dignidad, que durante muchos años le habían sido arrebatado por ese machismo endémico. Pero también cierta melancolía suele hablar, porque dice que muchas veces se siguen alzando esas pancartas que hace 40 años. No han cambiado muchas veces los lemas de esas pancartas. Pero bueno, en fin, Ester es una mujer, sobre todo una gran mujer política, que ha proyectado su trabajo y su lucha política en lo mejor de nuestras tres grandes organizaciones, Ester, las Juventudes Socialistas, la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español. Y si hay una característica que todos conocemos de Ester es sobre todo su coherencia, su coherencia a lo largo de toda su trayectoria política, su serena pasión por lo público, por la democracia, por la igualdad y por el socialismo, que siempre ha calado como esa lluvia fina en todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Así pues, Ester, por todo eso que has representado, por ser socialista, por todo ello te intentaron arrebatar la vida, no lo olvides. Por eso hoy públicamente en tu agrupación local, delante de todos tus compañeros y compañeras, desde hace muchos años queremos decirte muchas gracias, Ester. Gracias por haber dedicado y especialmente por haber dado tu vida por el Partido Socialista. Es que arrebatar la vida, es que arrebatar la vida, es que arrebatar la vida. Buenos días. Y cuando digo buenos días, son buenos días. Después de las palabras de Miquel, que me ha dejado a mí sin palabras, yo iba a decir que este premio que yo no lo merecía y tal, pero creo que sí. Oye, después de todo lo que ha dicho que he hecho, pues creo que me lo merezco. ¿Qué coño? Pues ya está. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a las secretarias de Igualdad, tanto de Euskadi como de Vizcaya, que han sido las pesaditas de esto. Y muchas gracias a todas las compañeros y compañeras por venir. De verdad, yo no quería venir, pero bueno, ya que me había dicho esto, pues ya vine, ¿no? Por no quedar mal, más que nada. Pero muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Que a mí los compañeros siempre me han apoyado mucho en este partido. Gracias a todos. Y la verdad que ese reconocimiento es para todas y para todos vosotros, que lo merecéis tanto más que yo. Muchas gracias. ¡Qué maravilla escucharle a Esther, ¿no? ¡Qué energía! Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio por tema de horario y vamos a escuchar primero a Teresa La Espada, que cerrará el acto. Va Andrea en primer lugar. Ese es el pequeño cambio que vamos a hacer. Bueno, Andrea es diputada por su tierra, es diputada por León, Andrea Fernández, y es la secretaria de Igualdad de la Comisión de Ejecutividad Federal del Partido Socialista. Para, a pesar, como decía antes, de pertenecer a esa nueva generación de mujeres comprometidas, de mujeres socialistas, de mujeres feministas en el Partido Socialista, tiene un gran recorrido, lo cual es muy de reconocer. En 2014 se afilió a la agrupación socialista de Valencia de Don Juan y formó parte de la candidatura para las elecciones municipales de 2015. Desde 2017, secretaria de Igualdad de la Ejecutividad Provincial del PSOE de León y en 2019 ocupó el puesto número 2 de la lista del PSOE por la provincia de León al Congreso de los Diputados y tras las elecciones generales del 28 de abril y lo obtuvo un escaño como diputada. En las elecciones generales de noviembre del 2019 volvió a ocupar el segundo puesto de las listas electorales del PSOE por la provincia de León, revalidando su acta como diputada. El 17 de octubre del 2021 se incorporó a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Igualdad. Y aquí recojo un dato también curioso, o más que curioso, creo que en meritorio de ella, que fue seleccionada en el año 22 para formar parte de ese programa European Job Leader como reconocida política joven y mujer. Eso me parece también relevante. Así que muchas gracias, Andrea. Cuando quieras te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un inmenso honor estar aquí, además rodeada de tan buenos amigos. Y tengo que deciros en primer lugar que lo ha comentado Patricia. Es verdad que a mí hoy me parecía súper complicado venir a este acto. Incluso mis propias colaboradoras me decían, hombre, Andrea, igual es un poco que te metas esa traya de irte desde Madrid para luego irte a Valencia. Pero la verdad es que cuando yo recibí esta invitación, para mí el hecho de poder tomar la palabra en esta Casa del Pueblo era algo que yo evidentemente no podía dejar pasar. Hablaba Patricia de que para mí no había sido una semana fácil. Efectivamente, no ha sido una semana fácil, pero yo siempre recuerdo que milito en este partido, uno por mi abuelo, que es un hombre que era socialista y se murió con metralla en la cabeza a consecuencia de su experiencia vital y dos por personas como Alfredo Pérez Rubarcaba, Pachi López o Eduardo Madina. Con lo cual, lo que tengo que decir es que nos ayuda a ponernos muy bien en situación, nos ayuda a no tener miedo y a decir muy alto y muy claro que ningún petímetre de extrema derecha ni ningún miserable nos va a parar ni va a detener la fuerza del feminismo en este partido. ¿Cómo vamos a tener miedo a nosotros? No tendría ningún sentido que nos dejáramos achantar. Fijaros, ayer celebramos en Madrid con nuestro secretario general Pedro Sánchez y con el presidente Zapatero un acto en materia de igualdad donde nos propusimos hacer un repaso por todos los avances en materia de igualdad que ha liderado el Partido Socialista. Y hablábamos de cómo en 1982 el Partido Socialista llevó la igualdad como uno de los elementos que iban a vertebrar el proyecto democrático en España. Y cómo precisamente las feministas socialistas, además me ha emocionado mucho escuchar vuestros testimonios, compañeras, cómo lucharon por cosas que hoy mujeres como yo vemos como normales y en aquel momento eran verdaderas peleas. Nos hablaba Matilde Fernández de la cuota del 25% y lo que supuso aquello también con los compañeros del partido. Cómo fuisteis verdaderas visionarias. Porque entendíamos que efectivamente una democracia, si se olvidaba de la mitad de la población, no iba a ser una democracia perfecta. Lo decía Matilde, lo decía Pacas Auquillo. Y sobre todo cómo aquel 25% que en un momento inicial pudo resultar un porcentaje modesto sirvió de pretexto para que siguiéramos caminando en el avance de derechos para las mujeres en otros muchos sentidos. Hablamos de la despenalización primero del aborto y después de la ley de plazos. Hablamos también de cómo durante la legislatura del presidente Zapatero se produjo una verdadera eclosión en materia de derechos sociales y de libertades de nuestra ley de violencia de género y también de la ley de igualdad que precisamente institucionalizó, legalizó para todo el país lo que para nosotros ya era un mandato en un congreso federal. Por eso a mí me gusta tanto decir que en estas casas del pueblo, en nuestro partido, cuando se produce un debate, que además normalmente nosotros somos aguerridos, solemos debatir con mucha profusión y de manera bastante encendida, pero cuando se produce un debate y ese debate se asienta, normalmente cambiamos un país. Las cuotas fueron un gran ejemplo. Esa lucha del 25% por un grupo de mujeres dentro del Partido Socialista cambió este país, lo cambió para siempre, porque permitió que las mujeres estuviéramos representadas en todos los espacios públicos y esa es sin duda una de las raíces de la democracia en España. Con lo cual creo que la igualdad en este país se vertebra y se sostiene sobre los hombros de todas aquellas mujeres, porque si no hubiera sido por aquella lucha, si no hubiera sido por aquellos dolores de cabeza, indudablemente yo hoy no estaría aquí y tengo 30 años. Por tanto, creo que es importantísimo que reivindiquemos esos lazos generacionales, ese pasarnos el testigo y ese comprometernos con una lucha que va de mano a mano, porque es fundamental para las que vengan. Bueno, efectivamente, comentaba la compañera, no nos vamos a beneficiar de ese 25%, pues aquí está una que se ha beneficiado de ese 50% y como yo, tantas y tantas otras mujeres que hemos conseguido alcanzar puestos de responsabilidad precisamente porque otras socialistas lucharon y pelearon con mucha profusión. Hablaba también de la ley de violencia de género, que en aquel momento, pues fijaros, también fue algo bastante impensable, inicialmente cuando se hablaba de aquella violencia del hombre sobre la mujer, de poder introducir aquel gran cambio en una ley y de las dudas constitucionales que suscitó todo aquello, como hoy en día entendemos que es un gran consenso democrático y entendemos que luchar contra la violencia de género es un compromiso que nos atañe a todos y a todas. Y tanto es así que ideamos un pacto de Estado contra la violencia de género, porque entendíamos que solo íbamos a acabar con la violencia de género, no solo con una ley, sino con un compromiso firme por parte de todas las fuerzas políticas, lamentablemente ahora ya no, porque la extrema derecha sois conocedores de que no está en ese pacto de Estado contra la violencia de género, pero sí todas las fuerzas políticas democráticas entendemos que tenemos que responsabilizarnos a todos los niveles institucionales, a todos los niveles sociales y a todos los niveles políticos de la violencia de género. Y ese gran acuerdo es, una vez más, una lucha que se inició dentro del Partido Socialista, liderada por Elena Valenciano. Y como os decía, ayer en todo este repaso llegamos al presente y a lo que estamos haciendo ahora, que sin duda yo creo que estamos ante un Gobierno que ha hecho las cosas muy bien, pese a algunos disgustos que nos hemos llevado y que todos y todas conocemos. Creo que se han hecho cosas muy buenas y creo que es importante que sepamos separar el grano de la paja y que sepamos ver que muchas cosas que se publican en los medios de comunicación con ánimo de polemizar tapan los verdaderos avances que se están llevando a cabo en materia de igualdad. Además, Idoia lo sabe muy bien porque ella ha hecho y hace un trabajo muy similar al que hacemos a nivel nacional, que tiene que ver con la mejora de las condiciones materiales de la vida de las mujeres. La subida del salario mínimo interprofesional impacta, sobre todo, en las mujeres. La subida de las pensiones. A mí este es un tema, además, que me enciende, porque, dices, una generación entera de mujeres que ha dedicado su vida a trabajar, pero como mulas, en casa, fuera de casa, en mi caso, que yo vengo de una zona de campo, en el campo, en todas partes, para no tener ni un solo derecho reconocido, para tener pensiones mucho más bajas y para seguir, en definitiva, dependiendo de sus maridos toda la vida. Pues hemos subido un 8% las pensiones, como es la partida más grande de becas de la historia. Por supuesto que eso tiene un impacto en la vida de las mujeres y tiene un impacto en la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los estudios y a la hora de acceder, por supuesto, a mejores empleos y a mejores condiciones y, sobre todo, a lo que hablamos siempre que hablamos de feminismo, a la emancipación. Porque es cierto que cuando hablamos de socialismo, hablamos de la emancipación de las clases trabajadoras, pero si esa emancipación se olvida del 50% de la población, entonces no estamos desarrollando nuestros ideales y nuestros principios de manera completa. Por eso es tan importante que redistribuyamos la riqueza, porque en esa redistribución, sobre todo, vamos las mujeres, porque somos las grandes olvidadas de ese pacto social que inicialmente diseñó las democracias en el XIX. Somos las grandes olvidadas porque se nos relegó al espacio privado y todas estas medidas correctivas son las que hacen igualdad y son las que hacen feminismo. Por eso creo que es tan importante que las reivindiquemos más allá de lo que estamos viendo estas semanas, que evidentemente yo no tengo ningún problema en decirlo, me refiero a la ley del CSI, que, como sabéis, el martes vamos a desenredar el entuerto y vamos a sacar adelante esta ley que modifique el código penal, que cambió la ley del CSI, que siendo una ley estupenda, porque sabéis que cuenta con los centros 24 horas para atención psicológica, jurídica, forense de las mujeres, nuevas medidas en materia educativa y un sinfín de cuestiones que son buenas, pero que hemos visto que en este punto del código penal no ha funcionado adecuadamente y también sabéis que tenemos unos socios que en muchas ocasiones no nos acompañan. Así que sabéis que yo me tengo que ir ahora con cierta rapidez, que me tengo que volver a Madrid porque mañana viajo a Valencia, pero no quería dejaros de agradeceros la oportunidad, especialmente a Patricia y a Teresa, de que me hayáis dejado tomar la palabra en esta Casa del Pueblo, que para mí es un orgullo enorme, es un honor y, ¿por qué no decirlo?, un sueño cumplido. Así que muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena a las premiadas y muchísima fuerza para estas elecciones municipales que vienen, que tenemos que ganar, que tenemos que salir con la cabeza muy alta y, sobre todo, tenemos que hacerlo porque podemos hacerlo, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Y perdonadme que yo para estas cosas soy un poco despistada, por supuesto, tiene la palabra mi compañera Teresa. No pasa nada, ya. Me conocen todas y todos aquí, ¿verdad? Me han dicho que tengo que hablar alto y haceros aplaudir varias veces porque tenéis frío. No sé si lo voy a conseguir. Bueno, la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Es un gusto venir siempre a Portugalete, pero además hacerlo vísperas del 8 de marzo, en un pueblo, en una villa, en una ciudad, perdón, alcalde, una villa, una ciudad, Portugalete, que ha trabajado siempre por la igualdad. Lo recordaba él respecto a la… haciendo una glosa de la vida de Esther. Pero es que Portugalete siempre ha sido igualdad. Tiene unas jornadas que tienen 21 años ya, este año será el 22 año, el 22º aniversario de las jornadas. Tiene un 8 de marzo, una plaza dedicada al 8 de marzo. Trabaja por la igualdad. Está construyendo la casa de las mujeres. Siempre ha estado al lado de las mujeres. Siempre. Históricamente. Luego, Portugalete no tiene que demostrarlo. Simplemente está haciéndolo, sin más. Así que venir aquí y además, porque en el terreno municipal, en las calles, es donde también las mujeres hemos reivindicado nuestros derechos. Luego, por tanto, en los municipios, en los lugares donde han estado las reivindicaciones, es donde tenemos que estar. Y venir y hacerlo para hablar de Esther y de Pilar, para mí dos grandes referentes. Pilar, recuerdo una anécdota solamente, pero recuerdo cuando a mí me nombraban por primera vez secretaria de Igualdad, apareció por la ejecutiva con un listado enorme de mujeres y me dijo espérate, Teresa, ven aquí que te voy a explicar con quién tienes que trabajar. Y Pilar tenía localizadas a todas y cada una de las mujeres del partido para decirme quién tenía que trabajar en Igualdad, quién sabía, y se sabía el histórico de cada una de ellas. A mí me maravilló y además me facilitó mucho la maniobra, porque a partir de ahí pudimos trabajar, sabía dónde tenía alianzas importantes, y ella fue de esas mujeres que se conocen el partido y las tripas y que está en todos los lugares y que nos facilitó mucho la vida a todas. A Pilar le tenía un cariño enorme y, bueno, su pérdida ha sido muy dura para todas nosotras. Y a Esther, ¿qué te voy a decir, Esther? Si eres un referente para todas nosotras, aunque no te guste hablar y no te guste que te hagamos homenajes. Esther, tu valentía, tu fuerza, tu lucha, luchando contra el franquismo y luego luchando durante la democracia por la libertad. Luchando todo el tiempo y todo el rato hasta que dejas de ser concejala. Luego, por tanto, ¿cómo no vamos a adorarte, Esther? Aunque digas que no te lo mereces, te lo mereces sí, siempre y seguro. Pero es que las mujeres parece que no nos lo merecemos. Es que las mujeres nos lo merecemos seguro. Así que has estado muy bien cuando has llegado aquí y has dicho mira, pues parece que igual me lo merezco. ¡Es que te lo mereces! Yo también recuerdo aquella mañana del 28 de febrero de tu atentado, lo que nos parecía a todos y la barbaridad que nos suponía. Y también me acuerdo de Maite Torran y lo que nos parecía aquello. Pero recuerdo sobre todo cuando volviste al ayuntamiento y cuando los periodistas te preguntaban por qué volvías o de qué manera volvías, tú dijiste porque había que seguir trabajando. Y a mí eso me marcó, porque dije, y me sigue marcando muchas veces, porque cuando nos resulta difícil el trabajo político, cuando nos cuesta mucho a veces seguir adelante, cuando a veces las luchas y las peleas a veces te dan ganas de decir, yo muchas veces digo que los lunes suelo pensar quién me ha metido a mí en esta movida. Sin embargo, me acuerdo a personas como vosotras que habéis estado en la pelea y que nunca os habéis planteado en arrojar la toalla y sois la fuerza y la energía que nos dan a las demás para decir hay que seguir, porque nuestro partido está lleno, lleno de gente recia, fuerte, peleona, luchadora y más en Euskadi que nos merecemos seguir para adelante. Así que claro que sois ejemplo, Esther. Y además, y permitidme que lo diga así, siendo mujer, porque siendo mujer y vivir con escolta ha sido muy complicado en este país, porque era difícil vivir con escolta para los hombres, pero para las mujeres era llevar prácticamente el borcha puesto en la mano todo el día. Para las mujeres era muy duro, tenía que ir a comprar ropa interior, por ejemplo, y saber que teníamos dos señores en la puerta guardándonos nuestra seguridad, pero cortándonos la libertad. Y eso es muy importante decirlo muchas veces. Si ha sido difícil para los hombres, quiero que los hombres os pongáis en posición y entendáis que para las mujeres ha sido tremendamente difícil. Y vosotras habéis estado en las concejalías, en los lugares más pequeños, en los espacios más difíciles, aguantando el tirón y estando ahí. Así que este es un homenaje para todas esas concejalas nuestras que habéis estado soportando y aguantando situaciones francamente difíciles. El sujeto político del feminismo somos las mujeres. No nos podemos olvidar eso nunca. El sujeto político del feminismo somos las mujeres. Y el miércoles será el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, donde los hombres nos vais a acompañar, pero somos nosotras las protagonistas en las que hemos hecho y cogimos la bandera. Keitling Moral, que es una feminista mordazo y muy divertida, dice una cosa muy divertida y es que dice que todas las mujeres del siglo XXI, todas las mujeres del siglo XXI, quieran o no quieran, quieran o no quieran, están ligadas a las conquistas del feminismo. Y lo dice sobre todo por esas mujeres de la ultraderecha que salen al Congreso de los Diputados a negar la violencia de género, pero ellas están ahí y pueden defenderlo, y ya tienen estudios y tienen capacidad de estar ahí, porque hubo feministas que, como decía Andrea, defendieron las cuotas y defendieron el puesto de las mujeres en política. Luego, las propias mujeres de la ultraderecha, que ahora mismo niegan el feminismo, resulta que son beneficiarias de ese feminismo que tenemos y que nosotros hemos defendido. Y ese feminismo no es un subconjunto de mujeres enfadadas, que están contra todo y que parece que van por la vida peleándose contra todo. Son simplemente mujeres que están luchando por la conquista de los derechos igualitarios, ni más ni menos. El feminismo es igualdad para hombres y para mujeres. Sencillamente eso. Hasta ahí termina. Igualdad para hombres y para mujeres y a partir de ahí en todos los lugares y espacios de la vida. Por eso es profundamente humanista. Por eso la raíz del feminismo es humanista. No es una lucha descarnada contra cosas, sino simplemente busca el humanismo y los derechos humanos. El feminismo es internacionalista. Y el feminismo es internacionalista porque busca el bienestar de todas las mujeres en todas las partes del mundo. Por eso a mí me gusta mucho recordar a las mujeres afganas, que están luchando por sus derechos. Me gusta recordar a las mujeres de Nigeria, que están siendo casadas y que están siendo cercenadas y mutiladas solo por el hecho de ser mujeres. Me gusta recordar a las mujeres tratadas y prostituidas, que vienen a España y las traen a España y las traen a Europa prostituidas y que son mujeres muchas veces sin ninguna capacidad de decisión. Por eso el feminismo es internacionalista y no nos olvidemos de ello. Son muchas las mujeres. Y el Partido Socialista siempre ha estado defendiendo las causas de las personas más vulnerables y más débiles. Siempre hemos estado ahí. Luego, por tanto, el socialismo y el feminismo van de la mano. Feminismo y socialismo son dos causas que van de la mano, una de la otra, al lado, porque busca la igualdad, busca la solidaridad y busca que todas las personas tengan los mismos derechos. Y siempre digo lo mismo. Debajo de cualquier hombre, por muy perjudicado que esté, por muy maltratado que esté, debajo de cualquier hombre siempre hay una mujer que sufre más. Siempre hay una mujer que sufre más. Luego, por tanto, lo que tenemos que buscar es exactamente dónde están esas mujeres que están sufriendo para poderles ayudar y a empujar. Las mujeres no somos un colectivo. Somos el 52% de la población. Por razones personales, hace poco estuve revisando los códigos penales previos al año 75. Antes luego mencionaba Andrea y me ha gustado mucho como lo ha dicho. Qué terrible, y lo decía también Blanca Estrella. Qué terrible los códigos civiles del año anteriores al 75. La licencia marital, el débito conyugal. Mujeres que no tenían derecho ni tan siquiera a disponer de su patrimonio personal. Mujeres que tenían la obligación de mantener relaciones sexuales con su pareja porque el débito conyugal les obligaba a cuando ellos quisieran. Mujeres que eran tratadas por los códigos civiles anteriores como si fuesen disminuidas, psíquicas o menores de edad. Así que no me gusta oír hablar del código penal de la manada porque no es verdad. Porque no existe un código penal de la manada que dice Podemos. Es el código penal de Alberto Beloc. Digo para recordarlo, que generó muchos derechos a muchas personas. Cuidado con las expresiones. Es un código penal que efectivamente hay que modificarlo. Hay que volver a través a recoger esa ley de solo si es, sí que dice que estamos nosotros haciendo. Pero no es el código penal de la manada. Cuidado con esas cosas. Porque me parece que nos vamos a equivocar si compramos un mensaje a Podemos. Como señalábamos en el 40 Congreso, el género es lo que nos está condicionando la vida a las mujeres. Lo decía en el 40 Congreso, en las resoluciones del Congreso, decíamos que son los estereotipos que se asocian a cada sexo. Son diferentes y además establecen una relación asimétrica de poder en favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. Lo hemos dicho en el 40 Congreso. Con eso sí que tenemos que combatirlo. Tenemos que hablar de la diferencia de sexo y género. El género es el que nos está condicionando. El sexo es biológico. Así que no perdamos el norte de donde estamos y que cuestiones son de reivindicación. Y de la misma manera que el socialismo atravesó el siglo XIX, el feminismo tiene que atravesar el siglo XXI de una vez. Tiene que atravesar el siglo XXI. Y tenemos que poner a las mujeres en el lugar que nos corresponde. Ni más ni menos que en el lugar que nos corresponde. No podemos seguir teniendo dificultades para acceder a puestos de responsabilidad. Y no puede ser que las diferencias económicas entre mujeres y hombres sean tan duras que nos estén marcando a las mujeres en nuestra vida. Lo decía Andrea. Las diferencias entre los salarios de unas y de otras, las pensiones de unas y de otros. Y quiero reivindicar seriamente, lo decía Andrea y lo digo yo también, el feminismo de nuestras mujeres, de nuestras feministas. Quiero un respeto por todas las mujeres que nos han traído hasta aquí. Quiero un respeto por el feminismo de las mujeres que han luchado por todos los derechos de todas nosotras, las nuestras, las que a hombros de gigantes nos han traído hasta aquí. Que son las que lucharon por el divorcio, por el aborto, por el derecho a ser dueñas de nuestro propio cuerpo, por nuestra relación entre los sexos, por nuestra participación política y social y por tantas conquistas de los derechos. Ellas son nuestras feministas, las feministas socialistas. No dejemos que nos las maltraten. Han sido nuestras referentes y han estado en primer lugar luchando y han estado llevando la bandera del feminismo y gran parte de los derechos o la inmensa mayoría de los derechos que tenemos ahora han sido porque ellas lo han peleado. Por favor, respetémoslas. Como lo estamos haciendo ahora con Amelia, con Pilar, con Esther o con la propia Blanca Estrella. Blanca Estrella tú también te lo mereces. Tú siempre has estado ahí. Sabes que te tengo un cariño muy especial. Y ellas, de ellas yo he aprendido algunas cosas. ¿Sabéis lo que he aprendido? Por ejemplo, he aprendido que la política se hace, como decía Ramón Rubial, llevando el feminismo a las instituciones y hacerlo a través del boletín oficial. Y llevar el feminismo a las instituciones y llevarlo al boletín oficial significa trabajar, como estamos trabajando ahora en las instituciones, en la Diputación Foral de Vizcaya, para transversalizar la igualdad en todos los sitios y en todos los lugares. Nosotros, desde Diputación, desde que entramos en el 2015, hemos dado la vuelta como un calcetín a la igualdad en la Diputación. Y me siento orgullosa de poderlo decir. Y lo digo porque he tenido un muy buen equipo que me ha empujado, que me ha acompañado, pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho y podemos decirlo con toda tranquilidad. Hemos impulsado los planes de igualdad. Hemos impulsado una norma foral difícil de poner en funcionamiento, pero lo hemos hecho. Pero, además, no solamente hemos impulsado una norma foral, es que la hemos desplegado. Es que hemos conseguido poner en funcionamiento todo lo que en esa norma pone. Hemos conseguido poner en funcionamiento la red territorial de mujeres, el Consejo de Participación de Mujeres, donde participan mujeres en Vizcaya, para decir cómo queremos y cómo quieren que sean los años venideros. Hemos conseguido, por ejemplo, poner en funcionamiento la presupuestación con perspectiva de género. ¿Y eso qué significa? Pues significa que todos y cada uno de los euros que la Diputación de Vizcaya destine y gobierna tienen mirada transversal de género. Sabemos si se dedica a hombres o a mujeres. Eso significa que los 85 programas que Diputación tiene en funcionamiento están presupuestados con perspectiva de género. Creo y no tengo, estoy segura, somos la única institución en España que lo hacemos. La única. Luego, por tanto, estad orgullosos de ello porque lo hemos hecho nosotros. Hemos conseguido nosotras. Y hemos organizado un gran congreso feminista. Desde mayo del año pasado que empezamos, hemos organizado un gran congreso feminista en Vizcaya que hemos movilizado a más de 10.000 mujeres. A más de 10.000 mujeres desde mayo del año pasado hasta enero, que culminamos en un gran congreso en el Palacio de Euskalduna para visibilizar los logros, lo que nos queda por conseguir, lo hecho, para hacer balance de todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por conseguir. Movilizar a 10.000 mujeres en Vizcaya creo que no es ninguna tontería. Y movilizar a las alrededor de jornadas, congresos, exposiciones, comidas populares, distinto tipo de actividades. Hemos abierto teatro, cine, hemos hecho de todo. Y hemos visibilizado lo que significa ser feminista y también ser socialista, porque transversalmente estábamos nosotras. Porque el feminismo no va contra nadie, nunca ha ido contra nadie. Y el feminismo busca la alianza de los hombres. Y los hombres que violentan a las mujeres, los hombres que utilizan a las mujeres, los hombres que tienen privilegios sobre las mujeres, no pueden ser parte de nuestro partido. Los hombres de nuestro partido son hombres aliándose a las mujeres, son hombres que participan con nosotros, son hombres que saben estar a nuestro lado, son hombres que saben respetar. Espero que eso sea así siempre. Le iba a decir a Andrea que se nos ha ido, que espero que esa proposición de ley de la prostitución sea aprobada cuanto antes, para que no queda ninguna duda de dónde está el Partido Socialista respecto a la prostitución. Y en este contexto necesitamos recuperar también la confianza de los ciudadanos y ciudadanos, la confianza de personas e instituciones en la política, en la sociedad en la que vivimos. En todas y todos necesitamos reconstruirnos. La crisis acelera cambios y encierra oportunidades. Y estamos en un momento fantástico, porque el 28 de mayo tenemos elecciones forales y municipales. Tenemos elecciones donde vamos otra vez a reivindicarnos, donde vamos a decir lo que hemos hecho y cómo hemos trabajado. Y podemos demostrarlo con orgullo, porque sabemos estar siempre en las instituciones al lado de los ciudadanos y las ciudadanas. En mi caso, llevamos ocho años compartiendo el Gobierno y la Diputación, y creo que podemos tener una hoja de servicios impecable e indachable. Lo hemos hecho bien. Y estoy orgullosa y me gusta decirlo, lo hemos hecho bien. Hemos conseguido cambiar gran parte de las cosas que teníamos que cambiar y hemos conseguido hacer que la hoja de ruta funcione. Me ha acompañado un gran equipo porque tenemos banquillo, porque esta partida tiene gente que sabe trabajar con sensatez, con tranquilidad, que sabe mostrar que sabemos estar ahí y que además tenemos ideas y opciones de futuro, porque sabemos mejorar la vida de las personas y seguiremos estando ahí. Luego, por tanto, el 28 de mayo vamos a volver a presentarnos a las elecciones, volviendo otra vez a presentarnos con nuestra hoja de servicios y sabiendo hacia dónde va el futuro de Vizcaya. Claro que tenemos retos, claro que tenemos dificultades, pero también sabemos que tenemos que estar ahí. Lo hemos demostrado en pandemia y lo hemos demostrado en la crisis de Ucrania, en la invasión de Ucrania. Sabemos trabajar, sabemos hacerlo y somos un partido garante de la estabilidad. Así que, gracias compañeras y compañeros. Tenía que darle la palabra a Andrea, pero no está, así que me la quedo yo. Gracias por haber venido, gracias a estas dos grandes homenajeadas, las cuales creo que se lo merecen de verdad y que para mí ha sido un honor conoceros y que estemos compartiendo estas siglas. Milla Esquerra. Gracias. Aplausos. Aplausos.